bueno bienvenidos una vez más a este canal yo soy profe leonardo vamos a empezar bueno ya tenemos un vídeo de manual de física básica pero vamos a seguir trabajando este contenido para aquellos estudiantes que están en la base están cursando esta asignatura de antemano no haré todos los ejercicios dejaré una parte para que ustedes lo hagan pero bueno esto les servirá de ayuda estas explicaciones para que ustedes puedan resolver y así poder pasar esta asignatura suscríbase al canal active la campanita de notificaciones así se enteran de todos los vídeos que estamos subiendo no olviden compartir este contenido con todos sus compañeros claro para que a todos les vaya bien mira aquí me dice que debo expresar en notación científica estas cantidades tengo aquí por ejemplo 720 mil kilómetros lo voy a expresar en notación científica la notación científica se usa para expresar cantidades muy pequeñas o cantidades muy grandes si yo voy a expresar este 72 mil perdón 720 mil kilómetros eso será igual a fíjense aquí debe estar el punto yo voy a correr despacio hasta llegar a una cantidad que sea mayor o igual a 1 y menor que 10 fíjense aquí 1 2 3 4 y 5 aquí tenemos el punto me va a quedar 7 puntos 2 por 10 y cuál va a ser el exponente el exponente va a ser la cantidad de espacio que yo recorrí si yo recorro los espacios para el lado izquierdo para este lado entonces el exponente va a ser positivo si lo recorre para el lado derecho para que el exponente va a ser negativo tengo que tenerse en cuenta entonces como yo lo recorre y para el lado izquierdo o sea para acá desde aquí busque a este lado de aquí 7.2 entonces el exponente va a ser positivo y cuál va a ser el exponente 1 2 3 4 y 5 entonces el resultado de eso va a ser 7.2 por 10 a las 5 yo recorre 5 espacios miren lo hay 1 2 3 4 y 5 entonces el exponente 5 y voy a poner su unidad que es kilómetro no se me puede quedar vamos a ver esta de acá aquí yo tengo el punto acá entonces los espacios lo voy a recorrer hacia la derecha es decir 1 2 y 3 ya llegué a un número que es mayor que 1 mayor o igual que 1 y menor que 10 que es el 3.2 entonces voy a tener 3.2 por 10 elevado a la cantidad de espacio que recorre y vamos a ver 1 2 y 3 pero como yo lo recorre aquí hacia la derecha ese 3 va a ser negativo va a ser negativo va a expresar una cantidad pequeña y le pongo su unidad que es metros verdad que sí continuamos por acá se ven aquí yo voy a tener aquí tengo aquí 0.04 08 voy a recorrer los espacios hacia la derecha también vamos a ver 1 2 voy a tener 1 2 vamos a dejarlo ahí porque si lo llevo hasta aquí voy a tener un número mayor o sea no voy a tener cifras significativas entonces va a ser 4.08 por 10 fíjense aquí por 10 cuánto espacio recorre 1 y 2 como 2 recorre hacia la derecha el 2 va a ser negativo y no me puedo olvidar de su unidad que es kilogramos vamos a continuar por acá miren acá voy a tener un ejemplo aquí voy a recorrer para acá fíjense aquí 1 2 3 4 5 y 6 ahí recorre 6 espacios entonces voy a tener 1 por 10 como recorre 6 espacios hacia la derecha va a ser negativo el 6 y voy a poner su unidad que es hora seguimos con este ejercicio eso es súper fácil eso es súper fácil el punto está aquí porque tengo esta cantidad entera y es grande entonces vamos a recorrer 1 2 3 4 5 6 7 8 llegué aquí entonces voy a tener 6 punto 0 que no se debe marcar el 0 entonces vamos a poner 6 por 10 10 a la 8 positivo porque yo recorre y recuerden 8 espacios verdad que sí y no se me puede olvidar la unidad de medida que es metros cúbicos atiendan aquí aquí yo tengo este número decimal aquí verdad o sea el punto está acá al final entonces voy a recorrer 1 2 3 y 4 me va a quedar 1.4 por 10 elevado a la 4 porque porque yo recorre los espacios para acá elevado a la 4 y no se me puede olvidar la unidad de medida aquí yo tengo que esto va a ser igual miren aquí tengo 0.10 o 0.1 vamos a recorrer la vela vamos a recorrer voy a recorrer un solo espacio y ya lo tengo aquí entonces voy a tener 1 por 10 ese 1 lo vamos a votar ahí donde no es necesario por 10 elevado a la menos 1 como recorrer los espacios para este lado o sea para el lado derecho el exponente es negativo vamos aquí esto parece un número de teléfono tuve un ejemplo el número de teléfono 809 9 17 21 09 segundos pero es una cantidad que me va a quedar el punto que es más que se me va a quedar el punto y ya lo voy a recorrer hasta ahí vamos a ver cuánto espacio tengo que recorrer 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 recorrí 9 espacios entonces me va a quedar 8.099 ¿verdad que si? 17 fíjense aquí 21 fíjense aquí 09 por 10 ¿cuánto espacio fue que recorrí? recuerdan fueron 9 espacios los recorrí hacia la izquierda por lo tanto el exponente va a ser positivo 9 y no puedo olvidarme de los segundos voy a continuar con otros ejercicios en otro próximo video suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones estos ejercicios pertenecen a la página número 8 del manual de física básica